Oh Señor, yo no soy nada sin Ti, tan solo soy polvo Cristo Pero yo sin Ti no soy nada, pero una palabra Tuya pasará para sanarme Señor Gracias por estar aquí, oh que presencia Sin Ti, oh Dios, no sé qué hacer Sin Ti, adoraré Porque Tú me has dado las cosas Que jamás creí tener Te necesito Dios, te necesito junto a mí Sin Ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito Dios, te necesito junto a mí Sin Ti no sé qué hacer Oh Señor, tu presencia es grande en cada vida Te necesitamos, te necesitamos En nuestra iglesia En nuestra familia